Mi bandera con Beatriz Spiegel, banderita de mi patria con colores bellos, te llevo en el fondo de mi pecho, graciosa te ves subiendo al cielo, estoy orgulloso de nacer en este suelo. Los colores de la bandera, poesía de ramos de agotes, banderita amada, ríe entre tus colores, tan castigoso tus colores son, blanco como la alba del libro del extinto, así como el cielo de la ríe entre sol, estoy orgulloso de mi corazón, bonita niña. Embrera de amor, amiguita amada, sienta y cabal. El escudo por José Franco, el águila en el escudo, significa libertad, en la rueda alada, verdad que camina hacia el futuro, la pica y la pata, duro sentido para el trabajo, el armamento colgado, es la paz que prometió, cuando la patria surgió soberana del pasado. 3 2 0 0 0 0 0 0 Gracias.